A propósito de las elecciones a realizarse este domingo 7 de febrero, la ciudadanía se ha dado cita en el registro civil municipal donde se atiende de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes para emitir este documento válido para sufragar. El costo de la renovación es de 14 dólares. En contraste, en el registro civil nacional ubicado frente al Banco Central del Ecuador, el horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, el sábado de 6 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 6 de la mañana a 3 de la tarde, ya que es el día del sufragio nacional. La cantidad de personas es incrementada. Centenares de personas que se dan cita y que prácticamente indican que se llevan hasta 3 horas para recibir el documento de la cédula.